Las bolsas europeas iniciaban la jornada con ganancias animadas por las fuertes ganancias con las que cerró ayer Wall Street en máximos históricos para dos de sus principales índices, el S&P 500 y el Dow Jones de industriales, animadas por el buen comportamiento de las empresas del sector tecnológico. El IBEX 35 conquistaba el nivel de los 10.900 puntos en la apertura, aunque minutos después reduce las ganancias, avanza un 0,1% y se sitúa en 10.890 puntos en una jornada en la que los inversores estarán pendientes de la subasta de deuda del Tesoro Público Español, en la que quiere captar entre 3.000 y 4.000 millones de euros en deuda a 3 y 9 meses. En el plano europeo, el Banco Central Europeo publica hoy la balanza de pagos del mes de abril de la zona euro. Dentro del selectivo español, Amadeus lidera las ganancias al ganar casi un punto porcentual, seguido por IAG, que avanza un 0,6% y BBVA un 0,4%. En el lado de las pérdidas, ACS cede un 0,4%, la Socimi, Merlin y ArcelorMittal un 0,3%. En el mercado de deuda, la prima de riesgo española baja hasta los 114 puntos básicos, mientras que en el mercado de divisas el euro continúa estable en su cambio frente al dólar y se cambia por un dólar con 11 centavos, mientras que el barril de Bren continúa cotizando a 47 dólares.